Más de la mitad de la población española está ya inmunizada contra el COVID, es decir, ha recibido ya la pauta completa de la vacuna. Eso se traduce en 24 millones de personas y ese porcentaje aumenta aún más, hasta el 62% de la población, si hablamos de los españoles que ya han recibido al menos un pinchazo, casi 30 millones de personas. Sin embargo, el avance de la variante Delta no da tregua a los contagios. Hoy la incidencia acumulada es de 600 casos por 100.000 habitantes. Sanidad alerta de que la situación es delicada porque en solo una semana los ingresos en los hospitales han subido un 65%. Con estos datos, las comunidades autónomas siguen moviendo ficha. Hoy es Baleares quien ha endurecido sus restricciones. Solicitará a los tribunales autorización para prohibir las reuniones de no convivientes durante la madrugada, Roser Puy. Sí, las reuniones sociales no estarán permitidas entre la una y las seis de la madrugada, ni en la calle ni en casas particulares. No es exactamente un toque de queda porque no afecta a la movilidad, pero sí al derecho de reunión. La medida busca acabar con los excesos, con las concentraciones que se dan, sobre todo de noche. De hecho, las playas cerrarán a las 10 y la multa por hacer motellón se multiplica por 10, pasa de los 100 a los 1.000 euros y puede llegar hasta los 5.000. Además, el gobierno pide, recomienda usar siempre la mascarilla también en la calle.